¡Suscríbete! 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 ¡Ao bordo estamos con un grupo de ingleses! ¡Ah! ¡Yooide! ¡ declaration de jantil en fluidez! ¡ huh! ¡ee y aprised! ¡Eso eしい que via Namapagbook, que visita a Foz do Iguaçu, las cataratos, para Itaipú, por UN Ramírez, ¡ Beauté! ¡Tampémp bachelor de conse microphone, Мыna Raúl Pá African over here! ¡Também viene para aquí Magazine no Brasilea o paseo? ¡També trips ya venir aquí! ¡プ Oder a feCEIM rising! ¡Que bacana! ¡Agora! ¡Fala la programación International! rapult, que yo sé que tengo programación del Luau, pero también hay otras programas aquí en tu bear. Nos funcionamos de tercera a domingo, con el por del sol. Ah, con el por del sol. Sí, y todo el mes es hecho el luau. Ah, el luau. Ahí estoy observando que el luau aquí es con un jantar preparado, en fin, de repente hay una música. ¿Cómo es que es eso? Es, tenemos música al vivo. Cada evento es una emoción. Qué bacana eso, ¿no, Marina? A gente percebe aquí también casas, familias inteiras, grupos de jóvenes. Las personas fican apasionadas. Legal, entonces haz un llamado para quien está nos acompañando ahora que aún no ha hecho el paseo aquí del Catamarán o que ya ha hecho y que quiera repetir este paseo, que es muy bacana. Con certeza. O esposo, a esposa que quise surpreender el amor, el local indicado es a bordo del Catamarán. Olha que día interesante, ¿eh? Aniversario de casamiento, o que quer comemorar un aniversario, una data especial, nacimiento de un filho, comemoração de bodas, o, enfim, una formatura, o, en la propia empresa mesmo, por un motivo especial. O, si usted simplemente quiere jantar, paseando aquí, ¿no?, en el lago de Itaipú. Y ahí usted va a ser bien recibido por la Marina Alva Potilini y la su equipo que está aquí en el Catamarán. ¿Es eso, Marina Alva? Eso es, está. Entonces, parabéns, suceso, parabéns a toda a equipe. Obrigada. A equipe Catamarán agradece más una vez a su presencia. ¿Ese es el aniversario? Eso. Entonces, parabéns. ¿Cómo se siente recibiendo amigos, familiares? Por enquanto, todo bien. Por enquanto, todo bien. Que legal. E escolheram o Catamarán aquí, as margens do lago de Itaipú, que es algo que realmente marca. Con certeza. Momento único, todo mundo comemora em familia. Que legal. Então, escolheram certo, porque o passeio é belíssimo. Obrigado. Eu queria que você aproveitasse, parabéns pelo aniversario, sucesso, e que possam aproveitar bem os passeios, visitar aqui a fronteira, e ter um ótimo retorno lá para Belém. Obrigado, obrigado pela hospitalidade. Parabéns e, mais uma vez, parabéns pelo aniversario. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você passa é que eu não consigo achar o seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Ficar aqui sozinho. ¡Gracias! 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 Olha que descubrimos aqui no Passeio do Luau do Catamarán, nessa noite muito especial aquí en el lago de Itaipú, descubrimos una moradora de Medianeira, aquí en nuestra región que ganó el título mundial del acordeón, es la Mariana, ella va explicar un poco para nosotros la trayectoria de ella, a pesar de novena, creo que tiene 15, 16 años 16 años 16 años y ya con un título mundial, alias muchos títulos, el mundial es más uno que usted ganó, no Mariana? Exactamente, cada título en realidad tiene una historia y tiene una particularidad pero creo que todos ellos en conjunto hacen la fiesta y hacen mi historia. Legal, y como empezó esta historia, el gusto de la música cuando empezó, quien te despertó para la música? Yo toco gaita gracias al CTG, mi padre fue patrón del CTG de Medianeira y ahí, en influencia con música con la gaita, con el violón y con la música gaúcha principalmente, yo vi los profesores tocando y me apaixonei por el instrumento Eso ahí, ya tiene una trajetoria longa, pero es muy novinha Exactamente, eso fue en los 8 años de edad Aos 8 años de edad, se apaixonó la música y prácticamente 8 años después ahora ganó título mundial No paro más Conta un poco de la historia de este título mundial que usted ganó, como fue eso como fue esta preparación, como fue hasta los Estados Unidos, cual fue el local con quien se disputó Yo fui para los Estados Unidos en outubro de 2012 y fuimos yo y mi hermano porque hasta no puedo viajar sozinha de menor Exactamente, fuimos para la fue una experiencia totalmente nueva porque yo hice aulas con un profesor via Skype entonces yo no conocí ese profesor fui conocerla en un evento y el negocio fue bien loco fue bien arriscado Yo imagino, en que localidad los Estados Unidos? Fue bien en el norte en la ciudad de Spokane cerca de Seattle o de Vancouver del Canadá Quantos participaron con usted y como fue para llegar hasta el final? Fue cerca de 8 categorías y 48 participantes en total Y cual fue la música que usted tocó que encantó y que usted ganó ese título? Como yo tuve 10 minutos para presentar yo apresentei esta que yo toquei aquí antes para ustedes yo toquei más una de autoria de mi profesor de mi primer profesor y toquei una música internacional italiana y coloquei un pedacito de brasileirino nela y ahí fechó Que legal usted es orgullo de Medianeira de nuestro estado y también de nuestro país yo quiero te parabenizar desde ya suceso que usted pueda conquistar otros títulos a nivel estadual a nivel nacional y hasta internacional que usted conquistó ese lanzamiento Amén obrigada suceso a ustedes también Parabéns y que el año de 2013 sea de mucha paz de mucha salud y de mucho brilho para usted Oxalá que sea de mucha música también entonces vamos cerrar con música vamos a Música Lamentavelmente o nosso passeio está terminando e o encontro marcado também de uma noite especialíssima, agradável, bacana, de encontro de pessoas maravilhosas, de um local excelente, de um como é esse, o catamarán, passeando pelo lago de Itaipú, no luau, maravilhoso, estrangeiros, brasileiros, descobrimos até uma campeã mundial aqui de acordeon, de Medianeira, participando do passeio conosco Você viu que interessante, foi mais um passeio com sucesso que nós obtivemos aqui a bordo do catamarán Legal né, a gente vê que as pessoas estão satisfeitas, já virou uma festa né, as pessoas estão dançando, brincando, bem diferente de quando chegaram aqui né Com certeza, estamos todos descontraídos, felizes Parabéns a você, a toda a equipe do catamarán, ao seu Ademir por esse belíssimo investimento, ele que sempre acreditou nesse investimento como outros aqui em Foz do Iguaçu E esse catamarán com atendimento excelente, uma gastronomia de primeiríssima qualidade, um atendimento nota 10 E as pessoas aí maravilhadas com mais esse passeio no catamarán Isso aí, a equipe catamarán agradece mais uma vez a sua presença e nós estamos muito felizes em receber vocês aqui Agora faz o convite então para as pessoas participarem dos outros passeios aqui do lago de Itaipú, nesse belíssimo catamarán Todo mês na lua cheia nós temos o lual E de terça a domingo o passeio do Porto Sol Com certeza Contato telefônico e o site? 352998BA4 E o site? catamarán.com Muito obrigado e sucesso mais uma vez Obrigada O nosso encontro marcado vai terminando assim ó Olha só como é que está o clima aí, o pessoal está satisfeitíssimo Está muito contente de ter realizado mais um passeio no lago de Itaipú aqui no catamarán com sucesso Nosso encontro marcado vai ficando por aqui Eu espero você no próximo programa Onde você é um convidado muito especial Até lá Parece um beija-flor que vai de boca e boca por aí Escolta todo o meu dor e quando enjoa põe o fim Agora não estou mais disposto a te dar meu pé Fui logo no login pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui A sua vida de aventuras você vai seguir Olá beija-flor Tchau 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 Tchau